Muy buenas superhéroes, bienvenidos a una nueva entrega de Falcon y el Soldado de Invierno aquí al canal de blog de superhéroes porque un viernes más Disney Plus pues nos ha deleitado con un nuevo episodio de esta serie de Marvel Studios en la plataforma Vamos ya por el cuarto episodio, vamos acercándonos al final de la serie recordemos que tiene 6 episodios en total y si el anterior episodio pues ya fue bastante bueno alcanzamos un pico como estuvimos comentando en el videoanálisis de ese episodio así como en el debate yo que pensaba que quizás podíamos tener en este episodio pues un bajón, que el nivel bajase bastante y que pues no estuviese vamos a decir al nivel de ese tercer episodio para nada tenemos un episodio bastante bueno que funciona muy bien y que mantiene perfectísimamente pues la calidad de lo que viene siendo la serie de Marvel Vamos a entrar en pormenores de lo que hemos visto en este episodio así que advierto de spoilers y nada más, dentro intro y comenzamos Este cuarto capítulo llega bajo el título El mundo nos observa y enlaza directamente con el final del anterior episodio recordemos que allí veíamos como Ayo iba a ver a Baki en busca prácticamente de la cabeza de Zemo Nuevamente se pone manifiesto que estamos ante una gran película dividida en trozos dividida en episodios no sé si esto es algo bueno o si es algo malo porque reconozco que con la serie no estoy viviendo lo que por ejemplo viví con WandaVision no tengo tanto nivel de emoción, no tengo tanto hype disfruto mucho la serie, me está gustando, se me pasan los episodios volando pero si es cierto que no estoy deseando como me pasaba con WandaVision que llegue cada viernes por ver un nuevo episodio no digo que la serie sea malo, no digo que no me guste insisto, si la estoy disfrutando pero no sé si quizá con Falcon Solano de Invierno el formato este serial es el más adecuado no lo sé, ya digo entiendo la decisión de hacer esto así porque además nos va dejando nuevas dosis de contenido en Marvel cada semana y eso es de agradecer por los fans, por los creadores de contenido por todos, es algo para aplaudir pero es cierto que no estamos ante una serie que realmente tenga el formato de capítulos de serial propiamente he dicho pero bueno, ya digo era únicamente un comentario que quería nuevamente traer porque ya después de cuatro episodios creo que queda ya patente esa idea de gran película que es también como Marvel Studios afrontó estas producciones siempre dijeron que estas series eran como una gran película solo que, bueno pues, más larga que otras películas que habíamos visto en el cine después de este paréntesis en el que se me va regresamos al episodio y me ha gustado este arranque porque hemos vuelto a Wakanda hemos vuelto a Wakanda hace unos años concretamente seis años antes de lo visto en este episodio y descubrimos ese momento de transformación ese cambio que recibe Bucky en el que deja atrás pues lo que era el soldado de invierno al menos a nivel de control mental Ayo es la encargada de liberar a Bucky posiblemente de esto de haber sido de otra forma de haber sido esto en una película posiblemente hubiésemos visto más wakandianos, wakandianas en esta escena no únicamente a Ayo pero bueno me ha gustado este pequeño homenaje que se ha rendido aquí a Wakanda porque no olvidemos que Bucky como el lobo blanco tiene un pasado con Wakanda que no hemos terminado de explorar demasiado en el universo cinematográfico Marvel y tampoco creo yo que vayamos a ver mucho más de él de lo visto en este episodio un bonito momento que sin duda pues ha llegado al corazoncito de los fans porque todos nos hemos acordado de Bushman en este episodio a nivel argumental diría que no se avanza tanto a nivel de trama central de la serie pero si vamos viendo que es donde desarrolla más este capítulo a nivel de personaje vamos colocando aún más dónde está situado cada uno de los actores que participan en esta trama principal en línea con lo que vimos en el episodio anterior Sam, Bucky y Zemo van detrás de Carly van detrás de Sin Banderas y Sam y Bucky pues están usando a Zemo para conseguir localizar a Carly que es digamos el principal objetivo a detener ahora mismo Zemo intenta en todo momento aprovecharse de la información privilegiada que tiene pues para alargar su vida no sabe que una vez que deje de ser útil ya no lo van a querer ya no lo van a proteger y el destino que la guarda no es especialmente bueno sin embargo el episodio deja claro que Zemo sigue con sus ideales de pues hay que acabar con todos los superhéroes en varios momentos tenemos como Zemo insiste en la idea de que hay que acabar con las personas que tienen el suero del supersoldado que eso saca lo peor de todo el mundo e incluso en el episodio vemos que cuando tiene acceso a las dosis del suero del supersoldado su instinto claro es destruirlo todo no quiere que haya superhéroes esto es algo que ya sabíamos de Civil War y que además nos dejaron claro durante la promoción de la serie y aquí lo hemos visto se ha puesto de manifiesto que no quiere que haya superhéroes quiere que todos seamos iguales y no quiere que haya diferencias porque sabe el mal que pueden llegar a provocar los superhéroes me ha gustado mucho que esto se vuelva a poner de manifiesto que esto salga que aparezca de nuevo ese ideal que está ahí de Zemo porque me gusta mucho el desarrollo que le están dando a Zemo estamos viendo que es alguien en el que no te puedes fiar de hecho el episodio pone de manifiesto el que Zemo te la va a jugar en un momento u otro y de hecho acaba huyendo al final del episodio pero es cierto que seguimos sin ver ese Zemo con la máscara ese Zemo de los cómics que también entiendo que de momento no lo podamos ver todavía tenemos dos episodios pendientes quizás ahí si vemos algo de eso creo que queda recorrido para Zemo pero incluso yo le estoy viendo más fuera de la serie que en la propia serie es decir no termino de ver a Zemo formando parte de lo que queda de serie que creo que va a tirar por otros derroteros como ahora comentaremos y veo más el futuro de Zemo en quizás pues otra futura serie pues otra futura película o algo por el estilo más que en Falcon y el Soldado de Invierno espero que en ese futuro se explore mucho más pues el Zemo con máscara ese Zemo más violento que vimos en el episodio anterior y que aquí queda más dejado de lado para mostrarlo más como esa mente criminal ese genio que empieza a mover hilos que empieza a hacer sus jugadas a la espalda de los demás con tal de conseguir que a todos se le dé la vuelta e engañarte si puede los sin banderas vuelven a ganar un poco de protagonismo en este episodio en el anterior ya dije que los vi un desarrollo mucho más básico aquí se vuelve a colocar el foco sobre ellos para básicamente destacar qué es lo que ellos persiguen se vuelve a poner de manifiesto la importancia que tiene Carly como líder como es la persona que ha estado cerca pues de todas esas personas que han estado desplazadas a las que se les han prometido ayuda y al final no se la han dado y Carly se sitúa como la única persona que parece que le está prestando atención y que por lo menos está luchando por sus intereses de hecho tenemos esa conversación con uno de los sin banderas donde la coloca como la heroína que hace falta en los tiempos modernos en los tiempos de hoy día donde necesitas que sea alguien que se banche las manos si es necesario y no ya no son tiempos del Capitán América tradicional son otros tiempos y por tanto hacen falta otros héroes y otras heroínas para esas personas que necesitan pues atención que necesitan ser ayudadas en ese desarrollo de los personajes se ha intentado potenciar aún más como los sin banderas en concreto Carly pues es buena y han introducido ese pequeño elemento que no sé si va en esa línea pero yo lo empiezo a interpretar así de cómo se juega también con los medios y se habla de esa ley correctiva donde se aboga por lanzar una ley que potencie que acelere el curso de acción de que la vuelta a la normalidad sea más rápida y esto hace también que enfade más a Carly porque sabe que realmente eso por un lado está ayudando más a los que a los que vinieron después del lapso y está provocando que las personas que estaban antes que no desaparecieron con el chasquido de dedos pues quede aún más desplazado sabe las consecuencias que tiene determinadas acciones lo que pasa que es lo curioso y es a donde apela Sam que las acciones que tiene Carly también impactan también afectan a otras personas se juega ahí con esa doble perspectiva de cómo cada uno ve las cosas desde su punto de vista sin darse cuenta que también hay otros puntos de vista otras personas que se ven afectadas directamente o indirectamente por tus acciones no obstante aquí se empieza a poner de manifiesto pues las consecuencias del suelo del supersoldado que esto es algo que ya se contaba en el en Capitán América el primer vengador cuando cuentan pues las las consecuencias los efectos secundarios que tiene el suelo y decían que que potenciaba o lo mejor que tenía cada uno o lo peor que tuviese cada uno en el caso de de Steve Rogers pues potenciaba que fuese aún más bueno y en el caso de Cráneo Rojo pues lo convertía aún peor aquí este tema vuelve a ser central se pone manifiesto con Carly y y además lo vemos también con el caso de John Walker antes de meternos con ese tema me ha gustado cómo hacemos pues se ha se ha sincerado y ha reconocido cómo Steve Rogers era el Capitán América y cómo no hay nadie más como el Capitán América en esa batalla en la que Zemo defiende que que no debe haber personas con el suelo de supersoldados que hay que acabar con ellas y porque eso al final corrompe cuando le recriminan que Steve nunca se corrompió Zemo sale diciendo que bueno pues que como Steve no ha habido nadie más que es alguien único y nuevamente se pone aquí en manifiesto lo que es el legado del Capitán América y cómo va a ser difícil sustituir a Steve Rogers y colocar a una persona con el manto del Capitán América esto incluso me está levantando de nuevo las dudas de si vamos a llegar a tener un nuevo Capitán América al final de la serie que este es un tema pues que con el que especulamos teorizamos los fans no si va a ser Bucky si va a ser Sam hay quien incluso aboga porque vamos a tener dos Capitanes América ambos dos o incluso cabe la posibilidad de que no haya nuevo Capitán América lo veo improbable creo que hace falta la figura del Capitán América en el UCM pero si es posible que a lo mejor al final de la serie no haya nuevo Capitán América y que eso sea algo que ocurra en un futuro es decir que el nuevo Capitán América lo veamos pues a lo mejor en una futura película en una futura serie pero vamos lo veo poco probable yo creo que vamos a acabar la serie con un Capi en esta línea y antes de meternos en lo de John Walker en lo que es el gran giro sorpresa me ha gustado también el desarrollo que han tenido en el episodio Sam y Bucky en el sentido de que por ejemplo se vuelve a recalcar ese lado pues tan mediador de Sam como intenta llegar a las personas intentar conectar con ellas e intentar hacerles ver que pelear debe ser la última opción intentar luchar por los ideales que uno cree y aunque vea injusticias no debe recurrir a la fuerza para imponer su voluntad creo que ahí podríamos tener el futuro Capitán América en ese sentido se está haciendo mucho hincapié en la bondad de Sam pero que pasa que no siempre le salen bien las cosas a Sam y hay veces que otras personas otros agentes intervienen y bueno pues al final las buenas intenciones de Sam acaban resolviéndose de la peor manera posible igualmente tenemos a Bucky que sigue intentando controlarse e intenta dejar atrás su pasado como el soldado de invierno pero parece que es algo que no puede no obstante aquí no se ha hecho tanto hincapié en ese pasado violento como se ocurrió en el episodio anterior donde nuevamente se tuvo que poner en la piel de Winter Soldier aquí no aquí se deja un poco más de lado pero sí que parece que tiene claro que hay determinadas barreras que no se pueden cruzar y determinadas personas a las que las tiene cruzadas como el caso de John Walker al que él mismo califica como un loco porque él está loco y por tanto sabe identificar a ese tipo de personas me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido el episodio en ese sentido como ha ido pues encasillando a cada personaje en una serie de ideales para que el espectador tenga claro cómo es cada uno de estos personajes que estamos viendo en la serie qué les mueve y hasta dónde son capaces de llegar con tal de conseguir su meta están muy bien diferenciados y eso ayuda también a que el espectador tenga una trama un desarrollo en definitiva simple sencillo y ayuda pues a que disfrutes mejor la serie que hay que decir también por el camino que ese nivel de conspiración de oscuridad nivel de trama que yo pensaba que podía llegar a tener la serie mucho antes de empezar a verla pues no ha sido para tanto y bueno pues ha sido una trama relativamente sencilla y simple como también pues se podía llegar a entrevernos por todas las promos que íbamos viendo y por último antes de meternos en lo de John Walker está el tema del agente de poder de Sharon Carter y de Madripoor que tiene aquí una ligera presencia Sharon Carter reaparece ofreciendo apoyo logístico para Sam sigue sin quedarme muy claro en qué posición está Sharon recordemos que hay muchas teorías de fans sobre todo que dicen que si Sharon está como infiltrada que se está trabajando para la gente de poder no se sabe esto de momento no se ha avanzado ni se ha contado mucho más respecto a lo que vimos en el episodio anterior sabemos que Sharon pues tiene acceso a un montón de recursos no sabemos cómo ha conseguido avanzar tantas fortunas y únicamente lo ha hecho con la con la con la venta de esas obras de artes no lo sabemos si oculta algo y bueno esperemos que Sharon tenga un papel más activo en futuros episodios de hecho Sam aquí la intenta la intenta como reclutar ¿no? que necesita alguien en el terreno en el campo y ella dice bueno porque le va a ofrecer únicamente apoyo con los satélites veremos a ver cómo evoluciona esto que yo creo que va a ir más de la mano con el agente de poder ella alude a que el agente de poder está muy furioso con lo ocurrido y sabemos también que le envía ese mensaje a Carly entiendo que el agente de poder va a aparecer hacia el final de la serie es obvio quedan dos episodios pero sí creo que va a tener una aparición menor ya lo comenté en ese vídeo que le dediqué al personaje cuando ya se empezaba a entrever que vamos a tenerlo en la serie lo veo lo sigo viendo como algo muy secundario no le veo que vaya a tener especial protagonismo porque la serie ya tiene su propia trama pero sí creo que cuando el agente de poder mueva su ficha mueva ficha mueva pieza para ir detrás de Carly que espero que ocurra ya en el siguiente episodio a raíz del mensaje que recibe en este capítulo Carly Sharon Carter va a ir detrás también del agente de poder no me extrañaría nada que Sharon esté intentando detener de alguna manera a la gente de poder no obstante no me termino de cuadrar del todo porque me faltan piezas me reitero con respecto al episodio a lo que dices del episodio anterior me faltan todavía piezas con el desarrollo de Sharon Carter y ya por último ya sí que sí nos vamos a ese giro sorpresa de John Walker y por qué digo sorpresa porque realmente no era tan sorpresa esto era algo que realmente se veía venir es cierto que desde el principio de la serie ya se nos estaba empezando a dejar caer ese lado violento que parece tener John de hecho en cada escena en la que aparecía había algo que siempre nos demostraba que tenía una vena agresiva que estaba reprimiendo y aquí finalmente esto ya se ha desbocado no es tan sorpresa por un lado porque bueno tenemos el tema de los vídeos del set que ya nos habían avanzado este giro que eso sí es spoiler vamos a decirlo así que tú ya pues decides ver o no ver esos vídeos del set ese material que llega del set pero sí es cierto que es un giro que ocurre exactamente igual en los cómios por lo menos de una manera muy 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 similar entonces sí que le tengo que recriminar un poco a la serie que es un tanto previsible el desarrollo que le estoy viendo a los personajes a la trama son cosas que al fin y al cabo me veo venir es decir me veo venir que Zemo se va a escapar me veo venir que John Walker se le va a ir de control y la imagen del Capitán América se va a ver dañada de hecho me ha gustado mucho como ha ocurrido eso en una plaza pública y además con las personas grabando muy al hilo de cómo funciona la sociedad hoy día me ha gustado muchísimo todo eso pero no deja de ser previsible es más si no fuese por la manera en la que se lleva a cabo el episodio se lleva a cabo la serie cómo se va desarrollando sí que le criticaría muchísimo más al episodio es decir es previsible lo veo todo vamos a decir sencillo pero me gusta mucho cómo se elabora en el episodio cómo se elabora la serie y por tanto me está gustando no se me hace pesado cuando algo sabes que va a ocurrir te resulta pesado no te gusta no te engancha en este caso no me ocurre ¿por qué? porque está bien ejecutado me gusta mucho el ritmo que tiene el episodio estamos hablando de capítulos de 50 minutos no se te hace lento en ningún momento tiene un ritmo muy vertiginoso la acción además está perfectamente realizada se nota ahí la mano del escritor de John Wick que estuvo también en el episodio anterior en este episodio ha repetido es que funciona bien la serie está bien desarrollada está bien realizada no le podemos criticar nada de hecho además hemos visto cómo la acción si en el anterior episodio abogaba más por las explosiones el tiroteo todo un poco más espectacular en el punto de vista visual aquí han abogado por otro tipo de acción estamos hablando de combates mano a mano más coreografías y se muestran ahí cómo Marvel puede mostrarte de todo no puede ofrecerte explosiones o bien peleas puño con puño dándose ahí de leches y eso quiera que no pues gusta también sí que me ha sorprendido el tema de que hayan de que hayan matado estrella de combate pero también en cierta forma es necesario no hacía falta algo que terminase de hacer explotar a John Walker necesitamos ese ese punto en el que ya él tuviese que que pasar la línea él ya se había colocado en este episodio pues vamos a decir ninguneado cuando las Dora le le derrotan y que ellas no tienen superpoderes sino que únicamente se reduce a habilidad de combate y él necesita algo para intentar posicionarse al mismo nivel de los villanos a los que se está enfrentando por eso utiliza el suero del super soldado pero hacía falta el elemento que elevase su locura a un nivel máximo y para eso está Estrella de Combate que era realmente el único personaje que con el que le hemos visto pues tener cierta pues complicidad necesitaba perder a alguien para para que todo se le fuese se le fuese de madre a partir de aquí vamos a tener una serie con un tono mucho más oscuro ya lo tenemos incluso en la melodía que suena en los créditos finales veremos a ver cómo se ve dañada la imagen del Capitán América también habrá que ver si se ahonda en el siguiente episodio en la imagen pública cómo va a reaccionar la sociedad ante este nuevo Capitán América y cómo el gobierno va a gestionarlo no sé si van a entrar tanto en esos matices pero sería interesante ver lo que lo que hacen y también cómo Sam y Bucky están relacionados con el Capitán América cómo van a reaccionar a que la imagen del Capitán América se vea tan dañada es más molaría muchísimo pero eso sí sé que nos va a ocurrir que que otros vengadores otros personajes que han visto en el universo cinematográfico Marvel digamos hagan acto de presencia y se opongan al gobierno por qué han hecho cómo se han cargado lo que era el legado de Steve Rogers a quién le han dado el escudo que es capaz de provocar eso de una manera pública ya digo me gustaría muchísimo pero lo veo improbable que ocurra en resumen un episodio que me ha funcionado muy bien que está al nivel del anterior le critico ese elemento previsible pero por lo demás creo que la serie sigue manteniendo perfectísimamente su nivel y me gusta cómo van introduciendo esos elementos para que la trama vaya desarrollándose y vaya ampliándose un poquito más dentro de que bueno pues tenemos ahí cierta cierta sencillez que es la base también al fin y al cabo de de una buena historia lo importante es que sea simple que sea sencilla y sobre esa le vas añadiendo elementos para que al final no se te pues no se te genere una trama excesivamente complicada en la que te puedas perder Marvel mantiene el nivel una semana más y ahora os toca a vosotros comentarme qué os ha parecido este episodio si os ha gustado si no os ha gustado en general estoy leyendo opiniones positivas lo cual es bueno me gusta así que nada más os leo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.